Ok, antes de pasar a modelar lo que son las hélices de nuestro helicóptero, vamos a tocar este tema que es el punto de pivote de un objeto. Esto nos va a servir para solo modelar una hélice del helicóptero y a partir del punto de pivote duplicar esa hélice. Vamos a crear rápidamente un cubo, número 5 y escalamos ese cubo. Ok, imaginemos que esta es una puerta, entonces si queremos abrir esta puerta, por ejemplo, si quisiéramos que un personaje venga caminando y abra la puerta, tendríamos que rotar nuestra puerta para que abra. Pero si nos damos cuenta, está rotando desde en medio, no desde una esquina como nosotros quisiéramos. Entonces, esto es a lo que le llaman el pivote. Si nos vamos a nuestra herramienta de mover, nos damos cuenta que nuestros manipuladores aparecen justo al centro de nuestro objeto. Entonces, podemos decir que el pivote de este objeto está en el centro. El pivote es el lugar de donde va a girar el objeto, a partir de donde va a girar el objeto o de donde se va a mover. Ok, entonces si tú giras el objeto, si tú lo rotas, va a rotar a partir de ese punto. Y ese punto es llamado el punto de pivote. Ok, entonces si queremos cambiar el punto de pivote, presionamos la tecla insert de nuestro teclado y vamos a mover de forma libre, al igual que si moviéramos un objeto, el punto de pivote. Entonces lo podemos mover ya sea en el eje X solamente, en el Y o en el Z. Otra forma de hacerlo, más exactamente, podemos dejar presionada la tecla V de nuestro teclado y como vemos, ese cuadrito va a cambiar a un círculo. Recordemos que anteriormente adherimos lo que es un punto a nuestra grilla, que era con X. Con X vamos a adherir el punto a cualquier línea de nuestra grilla y con V la vamos a adherir a cualquier vértice de nuestro objeto. Es decir, como nosotros tenemos aquí dos bordes y acá otros dos bordes, obviamente aquí hay unos vértices, en las esquinas hay unos vértices. Entonces lo puedes, con la V lo puedes adherir a lo que son los vértices de tu objeto. Entonces lo vamos a adherir de este lado, volvemos a presionar la tecla insert y ya hemos cambiado el punto de pivote de nuestra puerta. Entonces a la hora de rotar, nos damos cuenta que ahora rota a partir de ese punto. Eso es a lo que llamamos el punto de pivote. Entonces nuestro punto de pivote lo hemos dejado aquí. ¿Qué pasa si duplicamos este objeto? Nos vamos a ir a Edit y Duplicar. Entonces, antes de duplicar vamos a seleccionar nuestro objeto con el pivote que pusimos en esta esquina. Esto es nuestro Channel Box. Aquí están todas las transformaciones que le hemos hecho a nuestro objeto. Para resetear todo esto y dejarlo en cero, de preferencia cuando vas a duplicar un objeto, lo que necesitas es que sus transformaciones sean cero. No siempre, pero por comodidad es mejor dejar sus transformaciones en cero. Entonces nos vamos a modificar y en la opción Freeze Transformations, la vamos a agregar a nuestro shelf. Control Shift más clic. Y ya la tenemos en nuestro shelf. Le damos clic y al darle clic en Freeze Transformations, vamos a resetear todo esto en cero. Le damos clic y como vemos ya está todo en cero. Y los valores de escala ya están en uno. Estos siempre van a ir en uno. Entonces vamos a duplicar lo que es nuestro objeto. Nos vamos a Edit, Duplicate o podemos presionar, perdón, Control más D. Ya está duplicado nuestro objeto. ¿Qué pasa si queremos tener esta puerta, pero en sentido contrario? La queremos duplicar de este lado, en el lado opuesto sobre el eje X. Simplemente, en la escala de X, lo vamos a duplicar, lo vamos a cambiar el valor a un valor negativo. Si está en uno, lo pasamos a menos uno y ya tenemos duplicado nuestro objeto a partir del pivote. Si nos damos cuenta, el pivote está en medio. Entonces de aquí a acá es la escala de uno. Y de aquí hacia acá sería la escala de menos uno. Ok. Entonces tú puedes girar lo que sería tu puerta, así. Y esta a partir de aquí. Porque recordamos que el pivote está aquí. Hasta aquí vamos a dejar nuestra lección y vamos a continuar modelando lo que es nuestro helicóptero. Gracias.